13 de cada 100 jóvenes paraguayos en edad escolar hizo planes para quitarse la vida, según revela la última encuesta de salud escolar. Una psiquiatra nos cuenta cómo poder detectar señales de alarma ante casos de depresión juvenil. La encuesta revela que en los últimos 12 meses, el 13,8% de los jóvenes entre octavo grado y el tercer año de la media consideró la posibilidad de suicidarse. Incluso el 13,3% expresó haber hecho planes de suicidarse y el 11,2% de los encuestados afirmó haber intentado suicidarse una o más veces. La psiquiatra Zayda González considera que existen señales de alerta que el entorno cercano de los jóvenes debe tener en cuenta. La presencia de síntomas que puedan indicar que hay depresión, por un lado como el aislamiento, hablar frecuentemente de la muerte, alteración en el ritmo del sueño, alteración en el consumo de comida, disminución del apetito, y también la sospecha o la impresión de que haya un consumo de sustancia detrás de esto. ¿Pero qué es lo que llevan los adolescentes a este tipo de situaciones? La propia encuesta también lo revela. El 11% asegura que siempre o casi siempre se sienten solos, se sintieron preocupados por algo o no pudieron dormir bien en las noches. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta los cambios en la sociedad, los cambios en cómo está estructurada actualmente la familia, el ritmo de vida, y esa sensación también que tienen algunos jóvenes está relacionada con el aumento de la prevalencia de trastornos o rasgos de personalidad y funcionales, como un aumento en general de los trastornos mentales en la población. Estos y otros temas relacionados a crisis, como violencia familiar, adicciones y otros, serán abordados en el VII Congreso Paraguayo de Psiquiatría, a realizarse del 13 al 15 de septiembre, con la presencia de destacados panelistas internacionales en cada especialidad. El fiscal Jalil Rachil imputó al titular del INDER, justo Pastor Cárdenas. La resolución se... El fiscal Jalil Rachil imputó al titular del INDER, justo Pastor Cárdenas.